Al ingeniero Alan Hacay, él es director municipal de gestión de riesgos y es parte también importante, preponderante del trabajo que desarrolla el Comité de Operaciones Emergentes acá en la ciudad de Guayaquil. Don Henry Avelino, arranque usted. Gracias Alberto, ahí está. ¿Cómo está ingeniero? Un buen día para usted. ¿Nos escucha bien? ¿Le llega bien la señal? Sí, todo bien. Buenos días a los oyentes de la radio. Gracias, gracias por acompañarnos, por estar siempre presto a los requerimientos de I-99 y de su programa Diálogo. ¿Cómo se está preparando el municipio, justamente, el COE, perdón, cómo también está visualizando el tema de los permisos, los aforos, a propósito del fin de año, de Navidad, de Diciembre, lo que ya se viene, este cierre de año, ¿cuál va a ser esa extensión que se va a tener justamente para brindar todos los servicios, los eventos que se tienen previstos? ¿Hay algún plan ya para fin de año? Buen día, ingeniero, cuéntenos. Sí, buenos días. Bueno, de hecho, este asunto de los aforos los hemos estado trabajando desde que prácticamente comenzamos el proceso de reactivación en la ciudad. Efectivamente, esperamos, pues, que haya un comercio sumamente activo durante las próximas semanas y hasta fin de año. Por tal motivo, pues, están activados todos los planes de seguridad y de contingencia de la ciudad, de tal manera, pues, que la ciudadanía puede estar segura, puede estar tranquila, de que no van a haber, primero, en el tema COVID, pues, escenarios de contagio, y, segundo, pues, ya conocen un poco el tema del plan de seguridad que se ha iniciado en el municipio, pues, en cooperación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Muy bien. ¿Hay algún plan en especial, o se está ya hablando, tocando el tema de la calle 6 de marzo, tal vez? Yo, cuando pasamos por allí en estos días, vemos ya que hay más actividad, más intensidad, en cuanto a la elaboración de los monigotes, y esta calle, obviamente, se convertía siempre en el centro de ventas, ¿no?, nacional y de la ciudad de los monigotes. ¿Se está conversando qué va a pasar allí en cuanto al aforo también? Bueno, debemos tomar en cuenta que estamos en un contexto totalmente diferente a la del año pasado. El año pasado, pues, se requirió mucha regulación, no teníamos todavía, teníamos índices epidemiológicos estables, pero bastante más altos, ¿no?, bastante más altos por el tema de que la única manera de poder controlar la velocidad de contagio eran las restricciones. En este momento, pues, el mismo hecho del plan de vacunación, ojo, no ha cubierto, el 100% no ha cubierto todavía un porcentaje que pueda darnos la confianza de que hay una inmunidad de rebaño. En todo caso, el resultado es evidente, los índices epidemiológicos bajaron y se mantienen sumamente estables en un nivel muy bajo, y por tal motivo, pues, considero que la actividad se debe realizar, sí, con orden, con mucha cautela, con mucho orden, pero se va a permitir definitivamente, pues, la venta, como se lo ha hecho en años previos. No, y es lo que también los comerciantes esperan, ¿no?, que obviamente por la pandemia el tema decayó, hay muchas familias que miden también su presupuesto de esto en lo que va del año, y hemos conversado con algunos, se los veo bastante optimistas con el tema de que los índices del coronavirus comiencen a bajar y sueñan ellos, en realidad, en poder vender de alguna forma. Por ahí conversamos con dos o tres personas a diario de justamente este tema. Ahora, en torno al tema educativo, ¿cuál también es su opinión respecto al planteamiento que ha realizado el Ministerio de Educación, al COE Nacional, sobre el regreso obligatorio a las, ya presencial, ¿no?, a las aulas, venir a recibir las clases de forma presencial, este pedido que ha hecho el Ministerio de Educación. ¿Cuál es su opinión, ingeniero Alan Hakai? A ver, considero que este es un buen momento, este es un excelente momento para que este proceso de retorno progresivo a las aulas de manera presencial se acelere, o sea, se haga mucho más rápido, ¿no? Definitivamente uno de los efectos negativos que nos ha dejado la pandemia, luego prácticamente dos años, es justamente ese. Si no, los estudiantes, no todos pueden aprovechar la parte virtual de las clases en línea. También hay muchas limitaciones en tema del acceso a Internet, pues, de muchas familias, y en ese sentido, pues, es necesario que, por lo menos en aquellas instituciones educativas, me refiero a las instalaciones, que estén listas para que puedan recibir a los estudiantes, pues, lo hagan de esa manera. Estamos conscientes también de que hay unidades educativas con problemas estructurales, problemas justamente de mantenimiento. Son dos años que han estado prácticamente abandonados, y el Ministerio de Educación ha realizado una campaña justamente para rehabilitar esas unidades educativas. El municipio también está realizando lo suyo. Hemos hecho un convenio con el Ministerio de Educación. Estamos rehabilitando un total de 20 unidades educativas a nivel urbano y 10 unidades educativas adicionales con mayor afectación en el área rural. Esto no está presupuestado, pero la necesidad en cuanto a la recuperación de la emergencia lo requiere. Muy bien, entonces, seguramente los niños que puedan acudir a estos centros van a encontrarse con aulas totalmente en mantenimiento, porque los inmuebles que en muchos casos han sido abandonados, por decirlo de alguna forma, ante la pandemia, muchos de ellos requieren de un tipo de reparación, de mantenimiento mayor. Y para terminar, Ingeniero Alan Hakai, redes sociales están circulando desde varios días que los hospitales, que las terapias, que los casos reventaron nuevamente, que la curva va para arriba. De acuerdo al último informe epidemiológico, bueno, usted ya lo dijo momentos atrás que ha bajado, nos podría dar un poquito más de detalles respecto a esto, para que la ciudadanía tenga claro, de mano de ustedes que representan también al COE cantonal. ¿Qué pasa con el COVID en la ciudad de Guayaquil? ¿Es verdad que las unidades de cuidados intensivos están totalmente llenas? ¿Es verdad que los hospitales se volvieron a llenar? A ver, no es así. Y el fin de semana estuvimos justamente discutiendo internamente el COE cantonal ante las diversas informaciones que comenzaron a circular en redes sociales. Nosotros hemos estado realizando el monitoreo semana a semana y realmente no veíamos lo que se estaba diciendo. En todo caso, pues hemos citado a la mesa técnica de salud el día lunes en la mañana en donde hemos recabado pues la información de primera mano de parte del IES, de parte de la Junta de Beneficencia y de las clínicas privadas y hemos reconfirmado de que los índices se mantienen sumamente estables, bajos. Un pequeño repunte que muestra la data del Ministerio de Salud que yo lo puedo atribuir en cuanto a justamente el feriado. Muchas veces los resultados de esta información se acumulan pues al final de un feriado o al inicio del feriado para que en cuanto a temas de registro, ¿no? Pero en la parte estadística pues no pueden haber estos cambios bruscos en donde no haya explicación alguna. En todo caso, hemos reconfirmado la situación en los centros, en las unidades de salud y la ciudadanía puede estar tranquila de que el tema continúa con una estabilidad a la baja. Es importante hacer notar que a pesar de esto se han dado pues algunos eventos, algunas actividades en donde se podrían considerar como escenarios de contagio, tales como las mismas fiestas de Guayaquil, el feriado largo y la apertura de los estadios de fútbol. En ese sentido pues hay que continuar con los cuidados, hay que ser muy prudente y bueno, un pedido a la ciudadanía para que haga referencia justamente a los canales oficiales de información. Es lo importante en realidad, buscar las vías oficiales y no dejarse llevar por estas noticias falsas que lo único que pretenden también es alterar la preocupación de la gente, de los padres y más aún cuando hay un plan de retorno a clases planteados de forma presencial. 7 y 17 de la mañana, Ingeniero Alan Hakai, Secretario del COE Cantonal, le agradecemos por su presencia aquí en la mesa de diálogo. Gracias, que tenga un excelente día. Muchas gracias, un buen día a todos. Ahí estamos mi querido Alberto.